La Guaracha La Guaracha Tu me prometiste un té de tiro Para yo dormir mi siesta Y me prometiste un cariñito Para yo alegrar la orquesta Hoy está la siesta el té de tiro Y la moñita de la orquesta A donde ve el ordeño de la baja Al bidón de las promesas Tira la palanca y endereza Que la guagua va en reversa La guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Que la guagua va en reversa Mira la guagua va en reversa Es que la guagua va Go! Tu me decías que era chévere la guagua Con un timón hidrado y timotor de biela Así que tira la palanca y pon un cambio Y te aseguro La guagua sienta Que la primera Que la tercera Echaré líquido de fuego a centicera Y ya verás como la guagua se endereza Pues la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa La palanca y endereza Que la guagua va en reversa Oye la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la mucha pista dobla y frena Que la guagua va en reversa Mira la guagua va en reversa Es que la guagua va Es que la guagua va Pero la guagua va Es que la guagua va Pero la guagua va En reversa En reversa En reversa En reversa Llegó la hora de bailar en un pie Llegó la hora de bailar en un pie Gracias.